¡Hola! Yo soy Ani y bienvenidos a mi canal. Hoy con este título os traigo el haul de mis compras tanto de mangas como de libros de los meses de septiembre y octubre 2024. Aunque realmente, si tengo que ser siempre sincera, este vídeo son las compras de octubre. Porque es que en septiembre realmente no me compré nada. Nada de nada de nada. Aunque también es triste decir que tengo que enseñaros 6 mangas y 2 libros que me compré en octubre. En plan, no me compré nada en septiembre pero lo gasté todo luego en octubre. Es como una cosa rara, curiosa e interesante de contar. Es como una parte buena y mala de haber comprado nada en septiembre pero luego gastarme todo en octubre. No sé si me estoy explicando. Pero bueno, básicamente que el título lo he puesto así para que nadie se piense que en septiembre me lo he saltado. Que me he saltado septiembre, que no lo he subido, que se me ha olvidado. No, es que básicamente... Como estaba diciendo los dos vídeos cada dos meses, pues digo, venga, vamos a poner septiembre y octubre. Aunque realmente las cosas son... Pero yo soy sincera, total y absoluta en el vídeo. Las cosas me las compré todas en octubre. Y como os acabo de decir, pues me compré 6 mangas y 2 libros en octubre. Y no me voy a liar más para poder enseñaros todo. Háganos un pizquerriñín de cada uno de ellos. Pero ya sabéis que tenéis mis lecturas manga donde allí os hablo más de los mangas que estoy leyendo. Y en mi Instagram tenéis donde os hablo más de libros y también los reading blogs. Entonces, que sepáis que tienes un montón de contenido. Esperándose la cajita de información para que podáis ver más cosas sobre todo lo que os voy a hablar aquí. Os lo voy a enseñar. Así que me callo ya de una maldita vez con esta introducción y voy a empezar. Como siempre, vamos primero con los libros. El primer libro que me compré era uno de mis grandísimos esperados desde que me avisaron. Porque yo lo tenía en pre-venta. Fui corriendo a buscar a la librería. Es El dilema de la novia de Elena Armas. Es el segundo libro de su nueva biología. Que no sé cómo se llama esta biología. Green... ¿Qué? No, Green. OAC. Se llama. Porque todos tienen que llamarse Green algo. O sea, no había pueblos en Estados Unidos para que todos se tuvieran que llamar igual. El primero es Amor en Juego, ¿vale? Os dejo por aquí la portada para que sepáis cuál es. Y en este caso nos encontramos con personajes totalmente diferentes. Son dos personajes que fueron secundarios en el primer libro. Pero, en esta ocasión yo no os recomiendo leeros este segundo libro si no habéis leído el primer. ¿Por qué? Dejando de lado lo típico de que os coméis de spoiler de lo que pasó con la protagonista del primer libro, Es con su vida y demás. Siento que la protagonista de este libro, que es Yossi, toda su situación, todos sus sentimientos, En general la trama de su historia, no se entendería del todo bien si no habéis leído el primer libro. Y es que al final las dos protagonistas se enlazan de una forma muy especial al final del primer libro. Se descubre una cosa de Yossi que también tiene que ver con Adaline, que es la protagonista del primer libro. Y eso hace que se desencadene toda la situación que está viviendo aquí Yossi. Por eso os digo que yo creo que al final es mejor leerlos por orden. El primero, Amor en juego, y después este segundo, el dilema de la novia. Porque si entenderías mejor los sentimientos de Yossi, por qué está haciendo lo que está haciendo, Y cómo es que le ha llevado aquí la vida. Es muy divertido todas las situaciones que se dan en este libro. Porque de verdad os digo, Elena Arbas es una reina escribiendo Roncon. Y es que os va a encantar todo lo que les pasa a Yossi, Matthew, la relación de ellos dos. Y es que de verdad os lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Pero obviamente primero leerlos, Amor en juego. Y el otro libro que me compré, que no estaba en mis planes comprarme, pero lo compré, es Quedará el amor de Alice Kellen, el nuevo libro de la autora. Y es que no estaba en mis planes comprármelo porque, aunque Alice Kellen es mi autora favorita, bueno, una de ellas, pero creo que la que está sobre todas las demás, es la más más favorita de todas. Sentía que este nuevo libro, cuando yo leí la sinopsis, no me gustaba tanto, no encajaba con la historia que yo quería leer en este momento. Sentía que era un poco parecida a otros libros que ya había escrito anteriormente, por lo que lo dejé un poco pasar. Pero Alice Kellen vino a Tenerife a una firma de libros, y va a ser la presentación de este libro más una firma. Entonces algo a mí me decía, no puedes ir a la firma sin haberte leído el libro nuevo de Alice Kellen. Aunque no vayan a decir spoiler, aunque vayan a hablar poco del libro, yo necesitaba ir con el libro leído. Casi lo consigo, me quedaron 60 páginas para terminármelo, porque es que me lo leí en tres días. Pero os digo que ha sido una maldita maravilla, me ha ultra, ultra encantado. Este libro le he puesto cinco estrellazas, porque es que de verdad se lo merecía. Es precioso este libro, pero maravilloso. No esperaba realmente lo que me encontré aquí. Enamoró completamente, ver las dos líneas temporales, ver la gran amistad que va surgiendo entre ellos dos, ver cómo ambos viven sus relaciones, sus sentimientos, y es precioso, precioso. Ahora sí, pasemos con los mangas. Voy a hablaros de los seis mangas que me he comprado este mes, y como siempre lo hago, voy a hablar de la editorial a la que menos mangas le he comprado, hasta la que más, que realmente la que más es solo dos tomas. Una curiosidad, esta vez tengo todos los mangas leídos, a excepción de este, que es mi lectura actual. O sea, es que es muy fuerte. Signos de afecto 8 de Sumoricita es mi lectura actual. Como podéis ver, se me acaba de caer el marcapáginas en el dedo. Y es que es el manga que me estoy leído actualmente porque me tuve que releer el 6, para leerme el 7, para poder leerme este octavo. Os puedo decir, sin haberme leído este octavo, que es hasta muy interesante la historia, que he vuelto a enamorarme como el principio, porque había tenido como una desconexión con esta historia por lo que había tardado en salir cada uno de los tomos. Pero estoy súper, súper contenta con cómo van las cosas. Tengo mucha curiosidad por leerme este tomo 8, que me lo leeré hoy mismo seguramente, porque Kiki y Tsumomi se están planteando una serie de cosas nuevas en su relación. Y me parece muy interesante las cosas que se están hablando, cómo se están hablando, cómo se han dado las cosas, cómo hemos visto el pasado de Tsumomi. Y es que me parece todo tan bonito, tan Kuki, tan maravilloso. Siguiente tomo ha sido Cold Game 7, de Kaneyoshi y Tsumomi. Obra que sabéis que me ultra encanta, que siempre os estoy recomendando muchísimo, que os voy a enseñar sus páginas a colores, porque si no luego se me olvida. Tenemos esta de aquí. Esta que la voy a dejar un poco, porque tiene texto, entonces no quiero que nadie se coma spoiler. Esta que me parece espectacularmente preciosa. También tenemos esta de aquí, en medio del tomo. No recuerdo si había alguna. Bueno, aquí también hay una, vale, a color, pero también tiene texto, entonces por lo menos la alejo. Este tomo se ha puesto bastante interesante. Aunque siento que no me ha gustado tanto como las anteriores, porque... A ver, es como que... No sé cómo decirlo, porque quiero hablar más en el Lecturas Manga y no me quiero repetir. Pero siento que se han dicho cosas bastante interesantes en este tomo, que la historia se ha puesto muy intensa, porque vamos a ver una cosa nueva sobre Tsumiri. Y esto puede dar pie a muchas cosas. Lo que más me va a doler de esto es que... Creo que queda solamente un tomo más para ponernos al día. Y ya me gusta más de este manga, más tomos. Y eso me va a hacer sufrir, porque aquí es el momento en el que la editorial luego, si te he visto no me acuerdo, y no saca tomo al año. Y llorará. La obra que sí que puedo decir que estoy un poco llorando es con Sakura Saku, con su tomo número 5. Y estoy llorando, porque si habéis visto mi Lecturas Manga del mes de octubre, y si no os lo voy a dejar por ahí, y en la caída de información, sabéis que este tomo me ha desilusionado. Porque... es todo el mes de la obra, este tomo 5 es el central, porque la obra tiene 9 tomos en total, entonces este es el centro, el medio, es la mitad de la historia. Y siendo que se está yendo la autora con los cerros de Úbeda, que no me interesan, y que no se están dando las cosas que yo esperaba en este tomo 5 ya. Pero a la par, sí que me ha gustado que la autora ha vuelto a mencionar unas cosas sobre cómo empieza toda esta historia. Entonces eso sí me ha parecido interesante. Ahora vamos a ver cómo se dan las cosas en los siguientes tomos. Pero se acerca el gran evento que a la autora le encanta usar en sus mangas para que pasen cosas interesantes o polémicas, y es el festival cultural. Dejando de lado mis lágrimas por Sakura Saku, vengo con mis gritos por Hanaku-kun, el fantasma del lavabo 22. O sea... Mejor lectura que yo tuve en octubre. Es que Hanaku... Siempre me puedo hablar de Hanaku porque es una maldita maravilla. Es una de las mejores obras que yo estoy leyendo actualmente. Es de las obras que más me gustan y cada vez se va poniendo más interesante. Las autoras tienen aquí una cosa muy maravillosa que hacen y es que te presentan como una idea bastante simple de lo que va a pasar con lo que está sucediendo actualmente, y es que el misterio número uno ha pasado una cosa con él. Tiene que pasar una cosa con él por la situación en la que estamos ahora mismo en la obra en general. Y te presenta como una situación súper sencilla de lo que va a pasar, de cómo se va a resolver, pero... Luego dice que te lo has creído. Y voy a enredar la historia todavía más. Entonces, como que me ha encantado la resolución, entre comillas, de lo que estaba pasando y a la vez me perturba lo que va a pasar. Y aparte también, no sé cómo va a salir la nene de toda esta situación. Y pues este tomo, como todos los de Hanako, tiene una imagen al color con un Hanako súper cookie. Otro, otro, otro manga por el que esperar mil años. El siguiente tomo que os tengo que enseñar es una historia de almas gemelas de Arashim. Tercer tomo de la historia y un tomo que se ha puesto muy intenso, muy, muy, muy interesante. Tenéis mis primeras impresiones de esta obra que ya las he subido en el canal para que vayáis allí a verlo, a que yo os vuelva loca para que empecéis con esta historia porque la necesitáis en vuestra vida y en vuestra tontería. Va a pasar una cosa con estos dos. Encima se ha resuelto una cosa y se ha complicado por otro lado con otra. Y yo estoy gritando con una pata, ¿vale? En una pata. Estoy fangileando. El último manga que os tengo que enseñar en este video y obra que empiezo es Mi amor por llamada está al nivel 999 de Mashiro. Obviamente, primer tomo. Tenía que empezar con llamada, ya lo sabéis. Me encantó el anime. Fue mi anime favorito del 2023 y obviamente desde que anunciaron este manga yo estaba gritando y con muchísimas ganas de tenerlo en mis manos. Muchísimas gracias a Distrito por traernos esta obra tan maravillosa. Y este primer tomo ya lo he leído, ya lo he disfrutado. Tenéis mis comentarios a modo de primeras impresiones en el lectura su manga, pero yo os haré unas primeras impresiones como tal bien hechitas cuando tenga el segundo tomo que ya será para el próximo año porque creo que el segundo tomo tiene que salir en enero, enero o febrero seguramente. Entonces pues habrá que esperar, pero bueno, lo bueno se va a esperar. Mi amor por llamada no ha sido una sorpresa, ¿vale? Eso sí, os lo tengo que reconocer, no ha sido una sorpresa porque al final pues lo que encontramos en este primer tomo de la obra es obviamente todo lo que es de ánimo, si habéis visto en anime, pues vais a encontrar lo mismo aquí, ¿vale? Los primeros dos o tres capítulos son los que están aquí, ¿vale? Son los que... No me sale la palabra. Comprenden este primer tomo y los que no os lo habéis leído yo os lo recomiendo un montón si os gustan las historias de otakus, ¿vale? Es decir, de gamers en este caso son los dos. Él sí que es un pro player, ¿vale? Es un profesional de los videojuegos, es famoso por ello incluso y ella es una novata, es una novata que realmente está en el juego porque su expareja el que le gustaba el juego y por eso ella empezó en este mundo. Y ya está, estos son los mangas y los libros que tenía que enseñaros para esta ocasión, los que compré en el mesecito de octubre, más bien, pero bueno, ¿me entendéis? Estoy muy contenta conmigo misma porque me he leído todo lo que tenía que enseñaros, solamente hay un manga que es que me lo leeré entre hoy o mañana, entonces, bueno, entre hoy y mañana en la que de la abanica está grabando, ¿vale? Que es un sábado, estoy grabando un sábado entonces me lo leeré hoy sábado o mañana domingo, pero esto, ustedes lo están viendo el jueves, así que bueno, eso ya me lo habré leído. Pues estoy súper contenta conmigo porque no se me ha acumulado nada y eso es lo bueno, hay que estar comprando y leyendo, comprando y leyendo, comprando y leyendo, ya está bien de acumular cosas, esto tiene que bajar la lista de pendientes, que no es tan nada como yo pensaba, pero hay que ir bajando más la lista de pendientes, querido. Así que, bien hecho, un premio y que en noviembre y diciembre sigas igual. Si os ha gustado este vídeo, denle like y déjame en los comentarios qué mangas y qué libros habéis comprado en los meses de septiembre y octubre, si coincidimos con alguno y cuál ha sido vuestro favorito de todos estos meses. Yo me quedo con en manga Hanako-kun 22, a las pesas de que me falta leer si no es de afecto, y en libros creo que me voy a quedar más con Quedar al Amor porque me ha sorprendido muchísimo, aunque ambas autoras son de mis favoritas y ambos libros los amé y les puso un 5 a los 2. Suscribiros para ver en los próximos vídeos que se van a estar subiendo en la campanita para que YouTube no se ponga donde te signifique cada vez que yo sube un nuevo vídeo. También os recuerdo que tenéis todos los links de mis redes sociales en la cajita de información que podéis seguirme y estar dando las novedades del canal, sobre todo en Instagram donde allí veréis las cosas que me compro muchísimo antes, lo que voy leyendo, lo que me van apareciendo un rato en los malas como los libros, las reseñas que hago, tonterías varias y mucho contenido nuevo que se asusta por venir en esas redes sociales. Y nosotros nos vemos todos los jueves y los domingos hasta finalizar 2024 a las 7 de la tarde con un nuevo vídeo en este canal. Y también a veces os suben shorts el resto de días, sobre todo los martes a las 7 de la tarde. ¡Adiós! ¡Gracias!